Ese informe recomienda lo siguiente, se recomienda en el sitio evaluado al MOPI y CUNAVI una vigilancia y monitoreo de ese sector, se recomienda al MOPI y CUNAVI continuar con labores de protección y estabilización de las laderas, se recomienda además en la parte alta de la quebrada pisota una vigilancia y monitoreo por parte de la Comisión Municipal de Emergencias, por ejemplo, y en las laderas que presentan inestabilidad de la parte alta de la pisota, reforestar, se recomienda también a los propietarios hacerse asesorar por la gente del MAC para reforestar y sostener esa parte que podría aumentar a la municipalidad, estar vigilante del riesgo y no otorgar permisos constructivos o desarrollos y asentamientos informales de viviendas en esos sitios. A mí no me preocupa que la municipalidad deje dar los permisos, a mí lo que me preocupa es que se construya sin permiso inclusive, porque creo que la municipalidad va a respetar eso. Y a productos buscar mecanismos para mejorar los procesos de toma de agua, tomar en cuenta el diseño de las obras también, conforme con el Código Sísmico, el Código de Cimentaciones y el Reglamento de Construcciones y cualquier anomalía, dice, en las técnicas de construcción u omisión, queda bajo total responsabilidad en las instituciones que otorgan permisos constructivos del ingeniero responsable de la obra y de la municipalidad. Este informe es muy importante, es vinculante, es de acatamiento obligatorio conforme con jurisprudencia de la Sala Constitucional y es muy importante porque viene a responder a un acuerdo de este Consejo Municipal en el sentido de que se hiciese monitoreos periódicos y esto se hizo a partir de un estudio con drones y demás y creo que es muy importante para todo este sector y el centro de San Isidro toda vez que hay que estar vigilante de lo que pasa en ese deslizamiento.